Ya falta poco para que Sancho cambie de posición No, queda bastante Predicciones para Dormo Sevilla Para Juve Porto Ya las hicimos las predicciones en su momento En el chiringuito del estrecho Tendría que buscar las mías Pero Yo creo que dije en su momento 90-10 para Juve Y no sé si 60-40 para Sevilla O 65-35 para Sevilla La de Sevilla Tiene pinta de que la voy a fallar Tiene pinta de que va a ganar el Dormo Que tampoco es fallarla Porque al final le estoy dando un 35% al Dormo No es que le estoy dando un 0% Que al final Para mí el favorito era Sevilla Que va a ganar el Dormo O parece que va a pasar el Dormo En la de la Juve Pues yo creo que en la de la Juve Sí es bastante más remontable Y sí creo que van a remontarla Aunque la Juve no está en su mejor momento Pero Es que el factor cristiano Tío Es que Es completamente diferencial Es el cristiano Solo te decida una eliminatoria En fin Vamos jugando aquí Contra Slavia de Praga Que de momento Se aguanta Está aguantando 20 minutos sin encajar Con el Slavia de Praga Todo el logro Todo el logro para Los checos ¿No? Los checos No me estoy equivocando De nacionalidad ¿No? Del país El equipo Vaya pérdida de Gamavinga Vale Malo nuestro La Juve para pasar Tiene que marcar un gol La Juve como un 1-0 1-0 Y para casa 1-0 Gol de Cristiano De penalti Y a otra cosa La Juve 1-0 Gol de Cristiano De penalti Y a cuartos No necesito más No sé Yo creo que lo de la Juve Es muy remontable Lo de Sevilla Es más difícil Porque Sevilla Tiene que marcar Mínimo dos goles Y claro Sin encajar Tiene que marcar Mínimo dos goles Y sin encajar Y sin encajar Contra un equipo Que tiene a Sancho Tiene a Haaland Tiene a no sé quién A mí se me ha antojado Imposible que el Sevilla Hoy no encaje gol Y más el Sevilla Viniendo de donde viene Viniendo de llevarse El repaso del Barça en Liga Viniendo de llevarse El repaso del Barça en Copa Y viniendo de llevarse El otro día Otra derrota contra el Elche Yo al Sevilla Lo veo fuorísima Gol de Vinicius Antes del descanso Vamos Yo al Sevilla Lo veo fuorísima Sobre todo mentalmente Yo creo que el equipo Está fuorísima Y ojo al Sevilla Porque Está ahora mismo A seis puntos Del Betis Y se enfrentan Este fin de semana En Liga Y como el Sevilla Venga tocado Encima de la Champions Ojo al Sevilla Que se le complica La cuarta plaza Para jugar Champions la próxima temporada Por el Sevilla La caída que ha tenido Ojo porque es que Se le va el proyecto A la mierda Al Sevilla Es que se le va A la mierda Al proyecto Cayendo en seis Finales de Copa Una eliminatoria Que tenía ganada Que de hecho Casi pasa Casi pasa Porque el Barça Me marca en la última jugada Prácticamente Eliminado Eliminado El octavos de Champions Fuera Se hablaba incluso De Sevilla Para la lucha por la Liga A mi me parece muy difícil Y ahora Ya no solo No está la lucha por la Liga Sino que tiene que preocuparse De lo que viene detrás Es que Pues se le ha complicado Al Sevilla En cuestión de Dos semanas Tres Todo 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 Se le ha complicado muchísimo Haber quedado segundo Mbappé Por cierto Mbappé Vinicius Líderes de este equipo Líderes Absolutos Después Alexander Arnold Es un buen acompañante Delig Lo corta todo Y los extremos Valverde y Davis No parece mucho Pero bueno De vez en cuando Como ahora Pues dejan algún golito Vinicius está siendo la clave Pues Ya lo fue la pasada temporada Y lo está siendo en esta Sí Es importante Estos resultados en Champions Son importantes Para la confianza Del equipo De cara a lo que vendrá En octavos El Elabia de Praga No va a ser Nada parecido A lo que nos encontremos En una eliminatoria Pero Pero bueno Que el equipo Que vaya marcando goles Que no encaje Es importante Otro que se ha caído Ahora comentamos Vamos a hacer aquí los cambios Y Hablamos ahora del Del Villarreal Como bien comenta ahí Horst en el chat Oye ¿Es Horst? ¿Es Horst? ¿De caballo en inglés? ¿Cómo se pronuncia eso? Aclaralo Si puedes Habla de Villarreal De Villarreal Entre los cuatro primeros Yo cuando hice la predicción Al comienzo de temporada Metí al Villarreal En Champions Y la verdad es que Villarreal Es otro equipo que se ha caído Llevan no sé cuántos Partidos ahí Entre derrotas Y empates Y se ha caído Hasta la séptima posición Ya está a 5 puntos Del Betis Marcado más opuesto Horst Horst Vale Ok Pues El Villarreal Eso Que se ha caído El Villarreal se ha caído Completamente Y ahora Pinta más El Villarreal A Conference League Que Europa League Se ha hablado El Villarreal Incluso para la Champions Y pinta más A Conference League Que para que no lo sepa La próxima temporada Tenemos nueva competición De la UEFA UEFA Europa Conference League Tercera competición Por debajo de la Europa League Y que en España Disputará El séptimo clasificado O el sexto clasificado En caso de que El campeón de Copa No esté Entre Los seis primeros Quiere decir esto Que si gana el Barça La Copa del Rey El séptimo Irá a Conference League Pero si la gana El Athletic Club La final de la Copa del Rey Será el sexto clasificado En España El que vaya a la Conference League Ojo a eso Ojo Ojo a ese A ese detalle La Conference League Para el equipo español Que vaya Bueno Quizá las primeras Lo que es fase de grupos Y las primeras eliminatorias Pues pueden ser un paseo Pero oye Puede ser interesante Que vean un equipo español No tan habitual En Europa Y sumamente el Betis Que lleva años Sin competir en Europa Pues que el Betis Acabe jugando La Conference League Sería interesante Para el Betis Porque además El ganador de la Conference League Conseguiría una plaza En Europa League Y hombre Y eso Evidentemente También significaría Ingresos Para el club español Que Que esté en esa competición Es evidente Que Tendría más ingresos Creo yo Jugando la Europa League Directamente Vamos Creo yo que A ese séptimo equipo español Que clasifica para Europa Y que en vez de ir a Europa League Va a Conference League Hombre Muchas gracias No lo va a hacer Pero ya que está ahí Va a tener la posibilidad De conseguir ganar Una competición Internacional Que es algo que Bueno pues No se tiene todos los días Y no todos los equipos españoles Pues han ganado Alguna vez Una competición Internacional La Conference League Es una competición nueva Que Que empezará La próxima temporada Que empezará La próxima temporada Y que A la que irá Por ejemplo En España El séptimo clasificado Vale La próxima temporada Tendremos La Champions League Donde irán Los cuatro primeros La Europa League Donde irán Quinto y sexto Y la Conference League Donde irá el séptimo Es una nueva competición Que habrá La próxima temporada No, sí, sí A ver Está claro que es una copa De relleno Ya, ya Eso lo sabemos todos Pues claro Que es una copa De relleno Es una copa Para Para los clubes De confederaciones menores De ahí Conference League Voy a relajar un poco La garganta Voy a relajar un poco Voy a relajar un poco El ritmo Voy a relajar un poco El ritmo Predicción ¿Queréis predicción, tío? Pero es que después Predicción, tío Venga Tío, pero pongo predicción Apostad, ¿no? Jornada Jornada Seis No sé si es la seis Voy a poner Bundesliga Bundesliga RB Leipzig Borussia Dortmund Vale Si, al final Es una competición Para meter a equipos De países Que no tienen representación En Champions Ni en Europa League Porque no se clasifican En las fases previas Pero que al final Van a acabar ganando Los de siempre En las cinco grandes ligas Ya que es un holandés O un portugués Que se cuelé por ahí Pero Es una competición Hecha para Esos equipos De confederaciones menores Pero que van a ganar Los de las principales ligas No me jodas Para un equipo Por ejemplo Imaginaos El Granada Que este año En vez de jugar Europa League Hubiese jugado La Conference League Pues el Granada Habría sido un claro candidato A ganar la Conference League Y si el Granada Que es un equipo Que no es habitual en Europa Hubiese ganado La Conference League Participaría De Europa League La próxima temporada A lo mejor quedando Duodécimo Y quizá al equipo No le conviene Ese ritmo Pero económicamente Si que se ve beneficiado Por participar en Europa En una competición europea Por eso yo creo Al final Es interesante Sobre todo Para ese tipo de equipo Si este año El Villarreal Queda séptimo Pues es una Es una opción interesante De ganar un título Para el Villarreal Es una opción muy interesante Pero el Villarreal Por ejemplo Yo lo veo Un equipo Que es candidato A ganarle a Europa League Por ejemplo Por ejemplo No sé vosotros Pero yo a Villarreal Lo veo candidato Para ganar esta Europa League A pesar de esta racha mala Que ha tenido Yo creo que si se Si recuperan un poquito Una buena dinámica y tal Yo creo que son candidatos A ganar la Europa League Yo creo Yo creo que es una competición Interesante Yo creo que es una competición Interesante Y Y oye Pues se puede dar Se puede dar Que Que haya un campeón Español En Europa Y que no sea los de siempre Que no sean el Madrid Y el Sevilla Que son los de siempre El Madrid Y la Champions Y la Europa League Pues Pues se puede dar un campeón En la Conference League Que sea Pues el Betis Pues el Betis Pues solo el Betis No campeón ahí De la De la Conference League ¿Por qué no tío? Pues por qué no Es una competición A la que Yo creo que el público general No le presta la atención Hasta Cuartos y finales Que ya empieza a haber eliminatorias De un poquito más de nivel Pero Pero bueno Oye ¿Qué hacemos tío? ¿Sacamos el balón jugado? Por favor Boleándola ahí En salida Yo creo que puede estar muy bien Tío Y bueno Pues es una competición más Es más fútbol Más fútbol Bueno Más fútbol Y ya está Hay que quedarse con eso Es más fútbol Y por ejemplo Pues a un séptimo clasificado Como es el Granada Pues hombre Yo creo que nadie aquí Ve al Granada Ha candidato a ganar la Europa League Pero si el Granada Hubiese ido a la Conference League Pues yo creo que el Granada Sí sería candidato a ganar la Conference League Así que nada Esa competición es la La que tenemos No sé si estará en FIFA 22 Debería Porque además FIFA tiene La licencia de la UEFA Tiene la licencia de la Champions Y de la Europa League Así que en FIFA 22 Tendremos la Conference League Imaginaos El año que viene Un modo carrera Con un equipo de mitad de tabla Por lo que sea Quedamos séptimos Y vamos a la Conference League Pues oye Pues jugamos la Conference League Tío con dos huevos Pues jugamos la Conference League ¿Eh? Incluso os digo más El año que viene Modo carrera Con el equipo español Que juegue la Conference League Si la Conference League Está en el juego Que entiendo que sí Que va a estar ¿Qué os parecería eso? ¿Qué os parecería el año que viene Modo carrera Con el equipo español Que juegue la Conference League La porta presidente del Barça Opinión Opinión Se ha apostado por Un presidente Que ya lo hizo bien Se ha apostado por un presidente Que ya tuvo un paso Muy exitoso Por el Barça Yo a ver Yo no he visto los proyectos Al 100% Pero sí que he visto algún vídeo De De Victor Font Eh Sobre todo Y parecía que el proyecto De Victor Font Estaba Estaba muy bien ¿No? Lo tenía todo muy bien pensado Y Y todo muy bien preparado Para 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 su Barça ¿No? Una buena estructura deportiva Eh Apostar por la cantera Parecía que el de Victor Font No he visto mucho Porque ya no soy del Barça Y tampoco me interesa demasiado ¿No? Pero el de Victor Font Me parecía que estaba bastante Bien estructurado El proyecto Que quería plantear en el Barça Y al final El aficionado O el socio Mejor dicho Ha apostado por Por un presidente Que Con el que vimos Al mejor Barça De la historia Veremos que tal la porta Veremos que tal la porta Yo como oficio En el Madrid Pues Que hubiese seguido El Barça Con Bartomeu Claro Es que no sé ¿Qué os voy a decir? Por mí Que hubiese seguido Bartomeu Con el Barça Y nos habríamos seguido Echando Una risa Si ahora llega la porta Y hacen bien las cosas Pues Bien para el Barça Mal para Mal para el Madrid Ha marcado Wolf Ha marcado el Borussia Dortmund Mal defendido esa jugada Ha llegado Wolf A tirar solo Mal guía Vamos a ver Porque nos quedan 20 minutos Hasta que acaba el partido A ver si podemos marcar El segundo gol Va Mbappé dentro del área Busca el segundo palo Vinicius Vinicius que la pone para Mbappé de nuevo ¿No? Yo creo que Mbappé Podría haber buscado disparos Yo creo que sí Yo creo que sí Que podría haber buscado disparos Bueno juega No juega nadie No juega nadie Porque hemos perdido La posición de balón Y es para el final Nos cortará el Dortmund La racha de victorias Recuerdo que en esta racha Se incluye una goleada Se incluye una goleada Al Valle de Moniz A ver si alguien se lo olvida Valón para Davis ¿Qué la va a poner? Valón para Alexander Arnold Que esperaba ya para Para invocar 5, eh 5 para el final No he entrado a hacer cambios Porque veis que el juego No se ha parado Y si no se para el juego Pues no tiene mucho sentido Estoy jugando en la dormo Vamos a ver Defendemos bien esa jugada Bien Alexander Arnold Atrás con Gravenberge Que se equivoca Con ese pase Tiempo de descuento Va a ser la última Y chicos Se cortó la racha Chicos Se cortó la racha Empatamos Contra El Borussia Dortmund Evidentemente Anulamos predicción Porque ha sido un empate No ha ganado Ni un equipo ni otro Un Dortmund Que ha llegado Una vez Un Dortmund Que ha llegado Una vez Que pena Tío Que pena Ese empate Que pena Ese empate Porque el Dortmund Ha llegado una vez Llegado una vez Y se va a llevar Se va a llevar Un punto Bueno Hemos tenido ese empate Pero tenemos Tres de ventaja Respecto al Wolfsburg Cuatro Tres de la Bayern Hoffenheim El Dortmund Que solo suba Siete puntos El Dortmund Que había perdido Ya dos veces Va y nos saca Un empate Tocatelo a huevos Cuando juega Manchester United Y mirad Pues juegan El Europa League Y juegan este jueves Juegan este jueves Este jueves Manchester United Mirad Un duelo muy interesante Para Europa League Quizá en una ronda Muy temprana Entre dos equipos Que son favoritos Son dos De los mejores equipos Que quedan En Europa League El United Y el Miran Hablamos Del Segundo clasificado En Premier Y del segundo clasificado En Serie A Si no me equivoco Creo que sí Creo que En este momento Son segundos clasificados Ambos De hecho United ganó Este fin de semana En el City Es decir Hablamos De dos equipos Top Ahora mismo En Europa Y se van a enfrentar En octavos De la Europa League Pues sí Podría haber sido Perfectamente United-Milán La final Podría haber sido Perfectamente La final El normo De la vida real Está en puestos De Conference League Y el Liverpool Y el Liverpool De club También El Liverpool Qué caída del Liverpool Qué caída del Liverpool Tío De la estructura Del Liverpool Qué pasará Qué pasará con club Porque Despedirlo Sinceramente No creo Pero Y si es él El que toma La iniciativa De irse Cómo veis El tema De club En el Liverpool ¿Creéis que Klopp Si acaba Si acaba así ¿No? ¿Creéis que dejaría El Liverpool Este verano? ¿Veis a Klopp Por ejemplo Entrenando El Real Madrid? Saliendo De Liverpool Este verano Y ¿Viniendo Al Madrid? Eso Eso molaría No me vais a negar Que eso sería La hostia Klopp dijo Que se quedaba Hasta que se le acabe El contrato Bueno Ya Ya Pero Si El Liverpool Acaba fuera De la Champions Esta temporada Y Klopp No consigue Levantar El equipo Pues lo mismo Es él El que toma La iniciativa De irse Puede cambiar De opinión A mi no me parece Ninguna locura Que Klopp Deje el Liverpool Este verano Si se le ofrece Un buen Un buen puesto No sé Que ha hecho Ahí el portero Después Se mapea Tirado Cruzado Ya Se ha pasado Un poco Por la portería Juega un poco Rara Bomba P Balón para 3 Salvo Su volo Klopp tiene contrato Hasta los 1024 Que sigue Sigue Todo el contrato Que tuvieras Pero que si Klopp decide irse Pues bueno Es cierto que Le dejarían irse Hay que ver Cuanto desgaste Le produce A Klopp Esta temporada Bueno Primero hay que ver Si es capaz De levantar al equipo Donde acaba el Liverpool Para que clasifica El Liverpool En Europa Hasta donde Llega la Champions Que ojo La Champions Siguen vivos Bastante vivos No sé que ha hecho Ahí el portero Me sale aquí Lesión de Camavinga Como que lesión De Camavinga Ah Lesión grave De Camavinga Ahora lo veremos Entra Greenwood Y además Ha marcado Vinicius Ha hecho una salida Muy rara El portero Portero este Ha hecho ya Un par de Un par de cosas Bastante raras Veremos que pasa Tío con eso 56 con 3k ¿Tantos tiene Luis? Joder 44 Pues bueno Vais acumulando Bastante A ver que recompensas Hay por aquí Mira está El de fichaje Obligatorio Por 50 Lo podéis canjear Casi Mira tenéis Los del S de Spectres Para los que no No seáis suscriptores De verdad Puse esta recompensa A los 100.000 puntos A los 100.000 puntos Podéis canjear El ser uno de los fichajes Del S de Spectres Para los que no seáis Suscriptores Pues es una opción Muy interesante A ver Y los puntos Tened en cuenta Que no se pueden canjear Cuando se la gana ¿Vale? Por ejemplo El de elección De nueva serie Pues no se va a canjear Por ejemplo En el mes de agosto No se va a canjear En el mes de agosto Saliendo FIFA 22 En septiembre Pero bueno Todavía queda Para que alguien Llegue a eso ¿Quién salida más rara Ha hecho el portero? No sé si ha salido Del campo ahora El portero este Está haciendo cosas Muy raras Está haciendo cosas Cosas muy raras Yo al ser moderador No puedo apostar ¿Quieres que te quite el moderador? ¿Por qué pusiste más barato El mod que el VIP? La verdad que no lo sé Porque el VIP Te quita los anuncios No creo El VIP Si no me equivoco Te quita los anuncios ¿Verdad? Funciona como una suscripción En ese sentido ¿El portero es un portero? Hombre Tiene dorsal uno Pero está haciendo cosas raras La verdad Lo podemos comprobar ahora Cuando termine el partido Yo creo que si es portero Sobre todo Por el osal Vaya Me extrañaría Que fuese un jugador De campo con el uno Pero es bastante malo Haciendo cosas Cosas muy raras Vale Ahora sí Vamos a empezar En hacer cambios Voy a preparar Los cambios ya Vinicio Estoy metiendo el canosito A jugar un poco Venga en un ratito Vale Tranquilo Y tonali Venga Y ahora en cuanto se para el juego Pues ahora los cambios Vale Muy bien Otro partido que Parece que nos vamos a llevar Ahí está En mapea Asistencia Vinicius Y parece que son los dos únicos jugadores Que marcan en este equipo De verdad Increíble No Es cierto que No es cierto lo que dice Jiménez No es No es muy necesario ser moderador La verdad Por eso Los que eran moderadores Los he quitado casi todos Porque al final Es que no necesito moderadores No necesito moderadores Yo puedo estar atento al chat Hay algunos directos En los que En los que es verdad que Que sí que vendía bien alguien Sobre todo para el tema de encuestas y tal Por ejemplo el otro día Cuando estábamos en el chiringuito del estrecho Pues Manu Que Siempre por ahí Pues fue el que puso la predicción Ojo Uy Penalti Uy chicos Ha sido penalti Chicos Ha sido penalti En mapea lleva dos Y Si yo no fallo Me va a ser tres Eso que sale rojo Al lado de alerta ¿Han expulsado a un jugador? Tío ¿En serio? Yo tengo 70 en penaltis Tío El penalti El penalti estaba tirado perfecto A la escuadra y en verde El penalti estaba tirado perfecto Pero es que Mbappé tiene 70 en penaltis No me jodas El penalti estaba tirado perfecto Tío Si lo he tirado en verde Lo he tirado en verde A la escuadra Pero aquí mi amigo Kylian Que Que tiene 70 atributos en penaltis Y si Lo rojo al lado del hombre Era una expulsión Expulsado a Stark Bueno chicos Pues Penalti fallado Y tanto que no te hace falta Moderado del pobre Twitcherai el otro día Madre mía Twitcherai el otro día A ver El comentario de Twitcherai El otro día Estuvo fuera de lugar Estaba acusándonos De llorones Con imágenes clarísimas Del penalti de Felipe Ojo Completamos dos cambios de posición De Ibercaicedo por un lado Que pasa a ser Delantero centro Y al que lo voy a subir Súbete la pierna Mala que eres delantero No Se maneja bien las dos piernas Y el otro Este más importante Joao Félix Que cambia de segundo delantero A centrocampista Por fin Ha tardado Dos temporadas completas Y un poquito de esta tercera En conseguir Su cambio De posición ¿Qué le vamos a subir a Joao Félix? De momento el rendimiento ofensivo Que aporte en ataque Creo que puede ser Importante evidentemente Es un delantero Así que Eso que lo tenga Que lo tenga alto Y que va venga Hombro dislocado Dos meses Dos meses por un hombro dislocado Dos meses por un hombro dislocado Un poco exagerado ¿No? También parece un poco Exagerado eso Bueno Dos meses con Greenwood De titular Perdemos calidad Evidentemente Perdemos mucha calidad Greenwood es un atacante Camaminga Es un medio centro Con buenos atributos defensivos Y que estaba cumpliendo Muy bien esa posición 87 de media tenía Ahora mismo Sancho Pues 79 Menos 9 Sabemos restar Espero que sepáis 80 80 de media De 87 a 70 De hecho No de 87 Porque Camaminga Ahora mismo estaba Estaba arriba Ahora mismo estaba con un más 4 Es decir De 91 De 91 A 70 Si sabemos restar Espero que sepáis 21 21 puntos de diferencia 21 21 21 Si Viento y del Atlético de Madrid La verdad El Atlético de Madrid Bueno El club llorón por Por excelencia Están quejando De que Madrid se queje De una opción Que es clarísima Y no se ha quitado A favor de Madrid Es como Vamos a ver El Atlético Ya no solo En ese partido El otro día La expulsión De Lemar Y ha tenido Varios partidos De 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 que le está yendo Muy bien Arbitralmente Al Atlético de Madrid Esta temporada Y hay que decirlo No pasa nada No pasa nada Oye Al Atlético de Madrid Le está yendo muy bien Arbitralmente En esta temporada Cosa que no quita Que vaya a ser justo Campeón de Liga Que esté siendo beneficiado Arbitralmente Que lo está haciendo No quita que vaya a ser Justo campeón de Liga La verdad Bastante mejor que Que Madrid y Barça Sobre todo Bastante más regular 79-8 Bueno Gringos ya Va un poco mejor Predicción Venga Predicción Venga Pei Tú que estás por ahí No venga La voy a poner ya La voy a poner ya Vaya a ser que Vaya a ser que lo leemos Champions Champions RB Leipzig Milán Tenéis ahí Predicción Para este partido Champions Segunda jornada Hemos goleado 0-3 Al Slavia de Praga En la primera Y ahora nos enfrentamos A un Milán Que vemos aquí Con Pacheco en portería Conti Christensen Savic Y Angelinho en defensa Grilitz Y Wilmar Barrios En el medio Bandas para Soler Y Auge ¿Quién es Auge? ¿Auge es el chico este Noruego? No lo sé No lo sé En Kunku La media punta Y arriba Revic Vamos a ver el partido Segunda jornada A tope Más Más Pe observer By ¡Suscríbete!